Le pido por favor a los medios de comunicación que nos ayuden con estos caños. Mire, cada que llueve es un problema. Se llueve una media lluvia y ahí mismo nos inundamos. Aquí no hay una acción comunal que digamos se informa. La señora que trabajaba en acción comunal se fue para el Chocó y no volvió. Y ellas llegan auxilios, no los entregan, no sé qué estará pasando. Y pues yo soy una mujer solita, mis hijos tienen su obligación. Le estoy pidiendo a la comunidad que me ayuden. Mi casa se me está lloviendo, se me va a caer. Tenía inquilinos, se me fueron. No tengo cómo sobrevivir. Entonces, por favor, ayúdenme, colabórenos a todos porque todos necesitamos la ayuda. Los vecinos, a los de atrás también, para que les ayuden a todos porque tenemos varias personas inundadas. La de menos soy yo y se me metió el agua por el baño. Lo único que salvó fue que yo le metí un trapo a ese baño allá y por eso no estoy tan inundada. Y que ayer que llegué de la finca, encontré el rancho vacío sin inquilinos y me tocó ponerme a evacuar todas mis cositas porque el agua ya venía para encima. ¿En qué barrio vive usted? ¿Cuál es la dirección? En el barrio Guayabal, calle 56, A1N21. Como una cierta. Como una cierta.